Bueno, ¿cómo lo has hecho? No he jugado a mi mejor, soy el primer set ni mucho menos. Tampoco en el segundo. Pero estoy contenta de haber encontrado mi tenis en el tercero. He luchado en cada punto. Y he conseguido jugar mejor a la luna. Bueno, no es capaz de devolver muchísimas pelotas. ¿Por qué es capaz de hacer eso? Hay gente que dice que es muy bien el juego, otros que me juego por maravilla. Bueno, no lo sé, tengo suerte. Bueno, ¿qué te parece el ambiente? Estamos teniendo muchísima gente esta semana. Bueno, estoy muy contenta con el ambiente que estamos teniendo. Y me sorprende que haya venido tanta gente a vernos. Bueno, Elina y Elina se abanen en el semifinales. Dos veces finalista aquí. Nunca habéis jugado, pero estoy por hecho que conoces evidentemente su juego. Arina es una muy buena amiga. Creo que va a ser divertido. Estoy deseando jugar este partido. Estoy deseando jugar a ti, Arina. Va a ser duro porque es una campeona de Gran Slam. Pero voy a intentar dar mi mejor nivel. Bueno, el aplauso para Anastasia Botafoba, simpática en la entrevista, deseando afrontar otro reto. El tercer partido de una rival top ten de la semana, nada menos puede firmar aquí la mejor semana de toda su carrera. Si consigue apartar a todas las tenistas que aparezcan en su camino. Últimas pelotas a firmar. Va a tocar descansar porque mañana tiene trabajo por delante. Un partido ante la número dos del mundo. No se juega todas las semanas. Y es lo que va a tener aquí por delante Anastasia Botafoba. Ha salido parte.